COIN acogió ayer la prueba de Rally MTB del circuito provincial... ...donde participaron unos 150 ciclistas de todas las categorías. Todos disfrutaron de la competición y de una buena jornada de convivencia. Los participantes llegaron de diferentes pueblos de Málaga... ...hasta el conocido circuito de los Llanos del Nacimiento. La última prueba ya con el verano encima... ...y con una de las pruebas más importantes de las modalidades... ...que más se practica en nuestra localidad como es el rally... ...en un circuito que todos conocen con perfecta exactitud... ...y que hace la delicia de los aficionados al deporte del MTB. Un día de bastante calor, un día en el que la participación no ha sido... ...como la de otras ediciones anteriores... ...ya que al ser la última prueba... ...a esta solo vienen los que tienen posibilidades de campeonato... ...o los que meramente se encuentran en la cercanía... ...y tienen ganas de disfrutar de un día de competición. La verdad que todo ha salido bastante bien... ...hemos disfrutado de un magnífico día de MTB... ...ha habido un gran nivel... ...y bueno y nos quedamos con el gran resultado de Daniel Bernal... ...que ha sido el campeón provincial... ...y campeón también hoy de la prueba nuestra... ...que también es un orgullo que nuestro corredor gane en nuestro municipio... ...a la vez gane en el circuito provincial. El recorrido como en cada edición... ...gustó mucho por el entorno en el que se desarrolla... ...la calidad de los participantes hizo que la prueba fuera competitiva... ...aunque predominó ante todo el compañerismo entre los ciclistas... ...y el buen ambiente en la convivencia entre todos los asistentes. ...el deportista local Daniel Bernal se proclamó campeón absoluto... ...de esta prueba y del circuito provincial. La prueba ha sido bien, bonita, dura... ...lo típico de Coim... ...la calor ha apretado un poquito... ...y con respecto al terreno, pues bueno, lo de siempre... ...subidas, muchas bajadas, muchas piedras... ...muchas terrenos muy sueltos... ...y bien, con respecto a mi carrera... ...me he encontrado bastante bien... ...he abierto huecos desde el principio... ...con respecto a los siguientes participantes... ...y bueno, he regulado ganas". Y también el deportista local Carmelo Urbano... ...se alzó con el primer puesto en su categoría... ...de la clasificación en la prueba local... ...y del circuito provincial de Rally MTB de este año. Estoy contento, la carrera ha estado divertida... ...hemos tenido la ventaja de correr en casa... ...con más ánimo digamos que otros corredores... ...el circuito también muy técnico... ...pero la verdad que lo llevamos bastante entrenado... ...y la verdad que bien.